¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Yane Rodríguez y en este video vamos a ver cómo se utiliza la Foil King. Esta plumita que nos puede permitir decorar nuestras manualidades y nuestras pinturas de acuarela por medio del foil. Es una plumita que es de la marca We Are Memory Keepers. Aquí se las voy a dejar ancladas en este video y vamos a ver cómo se utiliza. Yo la conseguí en Amazon y aquí les voy a dejar el link. Justo me acaba de llegar y la quiero estrenar aquí con ustedes para ver cómo se utiliza. Vemos que en la pluma viene integrado un cable y ahí trae una tipo USB donde la podemos poner para recargar, obviamente para dar energía y que se ponga calientita porque recuerden que el foil se pone cuando está caliente. También nos vino un rollito de foil y bueno vamos a utilizarlo. Primero vamos a empezar a abrir el cable que trae este alambrito y vamos a ver dónde lo podemos conectar para que se caliente un poco nuestra pluma. Y bueno este conector USB nos va a ayudar a conectar directamente con la energía obviamente eléctrica para que se haga calientito. Yo aquí tengo este de la marca Miniso. Yo me acuerdo que lo compré en Miniso. No estaba muy caro. Es algo económico. Imagino que muchos de ustedes conocen Miniso pero pueden buscarlo también por medio de internet. Es un cargador y nos va a quedar perfecto. Como ven ya está prendido. Y ahora vamos a dejarlo unos 10 minutitos para que se caliente un poquito nuestra pluma. Y mientras se calienta vamos a escoger dónde lo vamos a utilizar. Yo aquí tengo un papel bond que hice, lo utilicé para hacer un tipo collage con flores prensadas y bueno le quiero añadir algo de dorado y por eso aquí voy a utilizar muy bien este foil que venía en la plumita. Un rollito de color dorado que me encanta y vamos a utilizarlo. Obviamente le vamos a cortar unos pequeños cachitos y vamos a empezar a dibujar para que ustedes vean cómo se utiliza esta plumita. Y ustedes se estarán preguntando ahí en casita qué materiales puedo utilizar para usar esta pluma y este foil. Bueno yo aquí en este video voy a utilizar este que es un papel opalina. También voy a utilizar un papel de acuarela de Fabriano 300 gramos y voy a utilizar un vinipiel. También nos va a ayudar muchísimo este tapete magnético que es de la misma marca porque nos va a ayudar a que no se nos mueva nuestro foil y se mantenga intacto. Este tapete magnético color dorado viene con cuatro imanes que son obviamente los que nos van a ayudar a mantener rígido nuestro foil para que al momento de nosotros trazar no se nos mueva y la verdad es que es muy cómodo trabajar en él. Vienen dos imanes pequeños y dos más grandes y bueno ya voy a empezar a trazar. Voy a dibujar una pequeña flor para que vean cómo se hace. Obviamente lo vamos a trazar normal pero vamos a hacer el esfuerzo de hacer diferentes trazos pero fuertes para que nuestro foil pues se impregne rápidamente y nos salga uno o dos trazos. Obviamente no queremos ahí hacer algo que pues a lo mejor no se quede muy bien el papel impregnado al foil. Entonces por eso vamos a hacer con fuerza ahí sí vamos a utilizar nuestra fuerza en nuestra mano para que nuestra pluma nos ayude muy bien a realizar los trazos. Estoy marcando una pequeña flor sencilla con cinco pétalos solamente pero vean cómo se escucha el foil al momento de que nosotros estamos trazando. Podemos darle una segunda pasada a nuestro trazo siempre y cuando nos asensoremos muy bien que vamos a seguir en la misma línea que ya habíamos trazado. La marca de esta pluma maneja tres tipos de grosores en estas plumas. Una es la color rosa que es la más delgadita, la punta más fina. Otra es el color turquesa como esta que yo tengo en mi mano que viene siendo pluma estándar y la otra creo es de color azul pero es con punta ya más gruesa y yo quise agarrar la estándar para ver cómo se marcarían los trazos y la verdad es que así me está gustando mucho. Ese color dorado que va a resaltar en nuestras pinturas para decoración o lo que tú quieras. Ahora vamos a utilizar el vinipiel vamos a utilizar exactamente el mismo procedimiento con la ayuda de nuestro tapete magnético y nuestros imanes vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a trazar un dibujo y vamos a ver qué pasa. Este tipo de papel que se llama foil viene en diferentes colores lo pueden encontrar en mercado libre en Amazon inclusive ya hay muchas personas que lo manejan y que los venden individuales en papelerías grandes ya es más fácil y más accesible encontrar el foil. Aquí estoy trazando unas pequeñas rosas y vamos a ver cómo se impregna si se impregna bien o no vamos a ver el resultado. Si no cuentan con este tapete magnético pueden utilizar cinta y lo pueden pegar con cinta pero asegúrense de que es ser muy delicado en pegarlo porque también acuérdense que la cinta se puede remover porque este papelito foil es sumamente delgadito y como podemos ver si se impregnó muy bien ahí le estoy haciendo zoom y si agarro muy bien a lo mejor no le di mucha fuerza pero si quedó muy bien. Y en nuestro tercer ejemplo voy a agarrar este papel que es fabriano de 300 gramos porque es mis acuarelas en donde me gusta pintar mucho y bueno a veces en mis acuarelas yo quiero darle algo de dorado brillante y bueno que mejor que aplicarle foil y voy a hacer la misma técnica voy a dibujar aquí cosas sencillas voy a dibujar puntitos y líneas para ver cómo se va marcando a ver si acepta este tipo de papel que es más grueso porque es de 300 gramos y vamos a ver el resultado. Si no contamos con pinturas de acuarela metálicas a veces le queremos dar esos detalles brillosos a nuestras acuarelas a nuestras pinturas y bueno que mejor que agregar este tipo de foil para darle esos pequeños detalles y bueno vamos a ver aquí le voy a dibujar también un corazoncito y como podemos ver si se marcó perfectamente también le voy estoy dando zoom para que vean y queda muy muy bonito el resultado ahora voy a dibujarle otra vez pero voy a hacerle una palabra voy a escribir una palabra para ver a ver cómo se ve obviamente con esto también pueden dibujar o pueden escribir lo que ustedes quieran ya es de cada quien y de del buen pulso y todo para ver cómo aquí voy a hacer una palabra fácil con unas cuatro o cinco letras para ver si también escribiéndose se impregna muy bien el foil en nuestra acuarela y bueno ya está por terminar este vídeo cualquier recuerden que cualquier duda sugerencia o comentario lo pueden escribir aquí abajito y yo con gusto los los leo todo y los voy a tratar de responder a todos vean que si se marcó muy bien la palabra love y bueno pues espero que les haya sido de mucha ayuda que si se piensan comprar este aparatito esta plumita créanme que si le pueden sacar mucho provecho y bueno nos vemos hasta la próxima bye